Amor, estoy sola aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Amor, estoy sola aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, mi estremezco. Amor, estoy sola aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Amor, estoy sola aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, mi estremezco. Amor, estoy sola aquí en la playa, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar. Amor, estoy sola aquí en la playa, cerca de mí, es tu palpitar, cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Amor, estoy sola aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi delirio, me estremezco. Amor, estoy sola aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi delirio, me estremezco. Amor, estoy sola aquí en la playa, yo me quedo, 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 yo me quedo. Gracias.